Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisa Armando, soy el CEO de Arte Global y de Red Connector y nos juntamos otra vez, otro miércoles de arte, para charlar sobre lo que nos apasiona, que es el arte y hablarlo con las personas más importantes, con las personas que más aman el arte, que son los artistas, los galeristas y los coleccionistas. En este caso, tenemos una charla con motivo de apertura, el Gallery Weekend de Madrid. Contamos con cuatro galeristas y lo que vamos a hacer son recorridos por zonas de Madrid. Ya que muchos de vosotros nos podéis desplazar a Madrid para ver estas exposiciones, tenemos el lujo de poder contar con los galeristas que nos van a hacer un recorrido y nos van a explicar sus exposiciones. Entonces, este recorrido que va a empezar en Doctor Furquette, vamos a empezar por la parte de abajo, vamos a empezar por la Galería F2 y a medida que vayamos avanzando por la calle iremos recorriendo las galerías de la mano de sus galeristas. Entonces, tampoco me voy a enrollar mucho hoy porque creo que como son cuatro personas van a tener mucho que contarnos. Como sabéis, al final podréis hacer todas las preguntas que queráis y compartiré la pantalla para hacer este recorrido en el 3D y cualquier duda nos vais diciendo. Entonces, paso la palabra a Enrique Tejerizo y que nos va a ir explicando su exposición, la exposición que tiene ahora mismo de Federico Miró. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis que soy Enrique, director junto con Paloma González de Federico Galería. Vamos a hablar de la obra de Federico Miró, que es el artista más joven de nuestra galería, tiene 30 años, nació en Málaga en el 91 y ahora empezaréis a ver imágenes que Elisa va poniendo. Pero para que ponernos un poco en contexto, su trabajo está muy ligado a un tratamiento, a una exploración del tratamiento de la imagen, de la imagen a través tanto de artes decorativas como de la reproducción en medios digitales, pero siempre llevada a la pintura. En concreto, en la exposición que estáis viendo ahora, esa es nuestra galería, ha elegido motivos que en el fondo son tan importantes de grabados japoneses. Todos son naturalezas, plantas o imágenes de pequeños fragmentos de kimono. Hace previamente un trabajo de desarrollo de la imagen que va a pintar a través del ordenador. Luego, esa parte es bastante importante porque va a alargar las pautas para todo lo que va a aparecer luego. Como veis, el montaje de la exposición decidimos hacer una cosa bastante austera, mismos formatos, menos el cuadro grande que hay a la derecha, que casi vigila a los óteos, para centrarnos en una cuestión, que era su uso del color, que siempre nos ha parecido muy importante. En el cuadro grande, si te puedes acercar... ¿El de la derecha? Sí, el de la derecha. Os cuento un poco cómo son hechos, porque hay una cuestión importante que es su relación con esas artes decorativas que os decía. Él busca siempre que la pintura tenga un aspecto casi de un tapiz. Hay un engaño, un tipo pictórico que hace a través de diferentes capas de pintura, dándole mucha corporalidad al acrílico que usa y jugando mucho con transparencias. Por eso, en las fotografías, sus trabajos habitualmente no parecen tan atractivos como ocurre en la realidad. Toda esta parte, como os decía, está sacada de grabados japoneses, de imágenes japonesas del siglo XIX. Y ahora si giramos al otro lado de la sala... Y nos vamos a este cuadro amarillo. Hay una parte que me interesa mucho, en todas sus obras hay una especie de odor vacui, todo el intro está siempre lleno. Pero aquí aparece una cosa que nos ha interesado, que es toda esta parte en la que únicamente hay pintura. Está recreándose en su uso del color y de las superficies. Sin detallar, por supuesto, todo lo que es la ilustración. Y si nos vamos al cuadro del final del pasillo, el verde... Se tarda lo mismo en esto que en la galería. No os pongáis nerviosos. Esta pieza tiene una cosa que me interesa mucho, que es... Hay que hacer un error de impresión en ella, en la mitad. Aquí a lo mejor no se aprecia, pero si podéis entrar en la web lo veréis. Como si la máquina que reprodujera ese tejido se hubiera atascado y se va repitiendo la misma imagen. Me interesa por una cuestión. Su tratamiento de cómo nosotros nos enfrentamos a las imágenes que históricamente hemos recibido de la naturaleza. Cosas que ya tenemos aprendidas, pero que se van renovando según el medio en el que se reproducen. En este caso, la pintura que está tomando las imágenes de reproducciones casi gráficas. Y esa es mi pequeña introducción a Federico. Creo que luego habrá tiempo para las preguntas y que todos los demás van a ir contando. ¿Quieres que a lo mejor veamos algún detalle de alguna obra? Si te puedes acercar, perfecto. ¿Cuál quieres? Pues mira, esta misma, la azul, que se pueda ver el... No, no son tan buenas. No os preocupéis, podéis entrar en nuestra página web y verlo y si no... Lo que sí que se aprecia aquí es lo que comentabas, que la forma de pintar de Federico es maravillosa porque la pintura hace como si fueran hilos, tiene relieve y cuando te acercas de lejos es un poco como el efecto de cerca. Es muy abstracto, pero a medida que te vas alejando va cogiendo como las formas y las figuras. Sí, se reconstruye todo el dibujo. El primero, sobre un lienzo totalmente plano, porque mucha gente pregunta si tiene algún tipo de truco en ese sentido o no. Dibuja o a boceta todo lo que va a pintar y luego es la mezcla de las líneas de aquello que va haciendo sobre el lienzo lo que genera la pintura. Y ahí es lo que más nos interesa, por lo menos a mí, que cada vez es más pintura. Hay una parte cada vez más abstracta en la que el dibujo casi va desapareciendo o pierde la importancia. Y lo que os contaba también de los formatos, casi buscábamos una sensación minimal, que aunque cuando ves estos cuadros pensar en el minimal parece una aberración, pero sí hay una cosa seca cuando entras en la galería que luego al contrario te gana totalmente. En esta igualdad de formatos. Muy bien. La verdad es que Federico Miros es un artista joven que a mí me interesa muchísimo. Está yendo muy bien, la verdad es que está evolucionando. La llevamos siguiendo desde hace unos años que empezaste a trabajar con él. Sí, lleva cinco años con nosotros y debo decir que realmente yo le vi en una exposición de un día que hacíamos antes en Furqued en relación con la Complutense y que eran alumnos de último año. Y lo vimos curiosamente en la galería de Marta Cervera. No estaba haciendo este trabajo porque lo que en ese momento pintaba eran imágenes de la televisión, pero ya eran paisajes. Y también la descomposición de la imagen era una cuestión que nos interesó allí. Sabes que ha quedado muy bonito el montaje. Gracias. Pues nada, si tenéis la oportunidad de pasar por Madrid para verlo y si no, bueno, pues podéis hacer el recorrido a través de este sistema. Pues vamos a seguir por el siguiente paseo de la calle de Doctor Furqued. Y en este caso vamos a ir a la galería de Moisés Pérez de Albéniz. Buenas tardes, Moisés. Hola, buenas tardes, Elisa y colegas e invitados a todos. Bueno, pues podéis presentar en una exposición individual también de otra artista joven que también es muy interesante, en este caso de El Viramor. Así que sin más preámbulos te paso la palabra. Bueno, pues gracias. Hablar de esta exposición y hablar de la pintura de El Viramor yo creo que nos lleva a dar como dos pequeñas pautas del término pintura expandida. La pintura expandida parece que sea un término muy actual, pero no es cierto. Es un término que ya en los años 60, en la década de los 60, se empieza a utilizar con referencia a lo pictórico en relación a lo escultórico o tridimensional. Hay ya una persona que empieza a escribir, que es Rosalind Krauss, y que empieza a contarnos por dónde va un poco la pintura expandida. Algunos artistas la van poco a poco asumiendo, de cierta manera, aunque nunca han tenido manifiestos o cuestiones que podamos resaltar. Pero El Viramor sí que lo tiene como algo que hace habitualmente. Esta pintura es como una nueva manera de concebir la pintura. Va más allá de los límites del lienzo. La propia expansión lo dice. Los límites del lienzo ya no sirven. Pueden extenderse por el espacio de la galería o por el espacio del estudio del artista. En fin, no tiene límites. Y es algo que cuando veis estas pinturas os imagináis un poquito que esos azules, esos colores de base, esos colores que eso podrían tener otras dimensiones fuera de lo que el lienzo nos propone. Es simplemente que tengamos un concepto para poder apreciar mejor la pintura de Elvira. Yo creo que también si ponemos a algún otro artista para que vuestra memoria también pueda relacionar, es Fabián Marcacho, por ejemplo, o Ángela de la Cruz. También es una de las personas más conocidas donde el lienzo ya toma formas tridimensionales y las expone allí. Aquí estamos viendo la primera sala de la galería que da un pasillo, como veis, que da a otra sala final. En esta sala, Elvira lo que ha hecho ha sido pintar el pasillo de la pared de verde y nos está dando una reflexión, la luz sobre la otra pared que da una imagen muy perspicaz de lo que ella pretende, ese reflejo. La gente dice, a ver si hemos pintado la pared también, la de enfrente. Pues no, no es verdad, es solo el reflejo del verde sobre el blanco. También es cierto que dentro de lo que Elvira nos lleva a interpretar es que esas formas que ella propone en los lienzos son de una extracción pura totalmente. Es una extracción en la cual la forma y el color son las que mandan. No hay otra posibilidad. Pero luego también esas formas y ese color salen del cuadro. Y estamos viendo alguna escultura, bueno, a mí igual me gusta más llamarlo como piezas tridimensionales porque hablábamos antes de los años 60 y si recordamos en los años 60 el minimalismo era la fuente de inspiración de los artistas. Y como podéis ver, también su pintura y sus objetos tridimensionales tienen esa base con mucho arraigo en el minimalismo. Pero también son piezas que podríamos retirar del lienzo. O sea, si nos acercásemos al lienzo y cogiésemos en ese cuadro que estamos viendo ahora, esa parte azul la podríamos retirar porque la estaríamos viendo en la pared de enfrente como ya una pieza tridimensional. Si Elisa nos la va exactamente por ahí va. No es por buen camino, no es por buen camino. Podríamos, veis ahí tenéis, eso ya no es una pintura, ya es un objeto tridimensional. O sea, me entendéis un poquito lo que quiero que os quede claro, ¿no? Que esos cuadros pueden como arrancarse y convertirse en espacios y en pinturas, pero con otra dimensión mayor. También me gustaría hablar un poco de lo que desde la galería nosotros siempre proponemos al artista. Nosotros no trabajamos con obras, trabajamos con proyectos, ¿no? Este es un proyecto que a Elvira se le encarga en un momento determinado y ella nos presenta una maqueta con la idea que ella tiene. Pero empieza por la fachada. Nosotros tenemos una fachada, que conocéis algunos, que todas las exposiciones se cambian, ¿no? Esa fachada no es solo una cuestión estética y que nos decore la galería, sino que también es un compromiso urbano, es un compromiso con el barrio, con la calle donde estamos. Nosotros somos una galería y queremos sacar la obra de nuestros artistas a un entorno donde el público que no entra también sea consciente de que estamos produciendo arte dentro de nuestro espacio. Los artistas lo tienen y lo asumen. Ellos dicen que es un reto, o sea, que yo siempre les propongo un reto. Y es verdad, porque el reto de la fachada es algo que se convierte en una pintura mural, como en el caso de Elvira en estos momentos. Y ahí es donde también tenemos la prueba de todo lo que estoy diciendo, de que la pintura de Elisa... Uy, perdón, Elisa, se acabo de llamar pintora. De Elvira. Y amor. Ya me gustaría saber pintar a mí. Bueno, todos proponérselo, todos proponérselo. Pues, en fin, si conocéis la fachada, entendéis perfectamente lo que yo os estoy contando. Luego, el reto continúa en las diferentes salas. Hay también un espacio de doble altura que Elisa nos va a mostrar seguramente ahora, porque esta es la última sala que es el espacio más cubo blanco, por así decirlo, más espacio que es más normal dentro de una galería o prácticamente todas... La fachada no se ve porque no se puede grabar, pero sería lo que sería justo esta pared, ¿no? Que estás entrando. Si os metéis en Google Maps, si estáis fuera de Madrid, lo podéis ver. Y la verdad es que son súper... siempre son unas intervenciones muy interesantes. Y sería justo la fachada de entrada. Sí, la verdad que es un poco esta vista. Esta vista es perfecta. Bueno, veis como tres piezas, ¿no? O sea, es el espacio de doble altura, es el espacio de las escaleras, que es a modo un poco de anfiteatro. También lo usamos para una charla, una conferencia. En fin, algo que siempre la galería propone a sus visitantes. Y si veis, bueno, está la escala de nuestras caras, que está tapando una pieza, ¿verdad? Pero bueno, que se adivina. La ventana, el color verde, la pieza que es como una gota, que ya es eso. Y esa otra forma amarilla que nos impacta desde más cerca, ¿no? Pusimos mucho énfasis en dar esta posición porque era lo que nos unía a la pintura con lo tridimensional. O sea, era para nosotros muy importante, tanto para Elvira como para mí, el que no se viesen piezas sueltas, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de colocar unas piezas que Elvira nos trae y le buscamos el mejor sitio. O sea, tenía que integrarse perfectamente, tenía que dar la imagen de que cada forma y cada color son parte de esos cuadros, de esos objetos bidimensionales que ella nos está proponiendo. En fin, no quiero tampoco alargarme más. Creo que se explica bastante bien. Bueno, ahora esta imagen es más explicativa de todo lo que os estoy contando. Y, bueno, lo mejor es que vengáis a ver la exposición, claro, por fin. Los que puedan. Y os vamos a explicar esto, pero mejor. Yo quiero hacer un par de comentarios que me gustan mucho porque estuve con Elvira el otro día en el premio de, como ya fue finalista con Federico Miró, del premio EG. El premio EG, que es un premio que hemos organizado con un banco privado. Y una de las cosas que me gustó el otro día hablando con ella es, dos cosas. Una es que ya el cuadro no acaba en el lienzo, sino que lo siguen pintando lo que son los cantos, ¿no? Y para que realmente no acabe, o sea, como que quiere salirse del lienzo. Y un poco eso me gusta porque el llevado también a esos objetos e instalaciones que hace es como querer romper el formato tradicional. Esa idea me gustó mucho cuando me la explico. Y la verdad es que se ve muy bien y muy bonita la instalación que tenéis en el espacio este de doble altura. Y luego otra cosa que me dijo que también me gustó mucho fue que ella le gusta mucho, tiene muchas referencias a José Guerrero. Pero fíjate que teniendo referencias a José Guerrero como que veo como un paso más, ¿no? Dentro de su investigación y su investigación pictórica, ¿no? Esas son un poco las dos ideas que me comentó el otro día y me gustaba enseñar. Sí, que viene a ser un poco lo que os contaba antes, ¿no? El lienzo no es suficiente. O sea, el lienzo es una parte más y la pintura continúa, está claro. Y las referencias a José Guerrero, pues sí, las formas son a veces evidentes. Yo creo que en el arte todos tenemos padre y madre, ¿no? Y yo creo que es bueno, es bueno hacer eso. Muy bien, pues si quieres vamos a pasar la palabra a Pep y luego ya después cuando quedemos todos, pues ya si queréis hacer un diálogo entre todos. Pep, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pep? ¿Pep se ha marcado? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ahora. Buenas, ¿qué tal? No, lo primero que quería decir es que lo de Moisés de la fachada es una de las cosas más chulas que pasa en la calle. Porque ver cómo se va conformando cuando llega el artista, llegas a la mañana siguiente, la verdad es que se lo curran y ver la calle transformada, esa fachada, que es el inicio de la exposición de su galería, vamos, yo como soy vecino y lo veo enfrente, pues me encanta, me encanta verlo. Así que enhorabuena. Gracias. Pues nada, yo os voy a empezar con una cita, que creo que marca un poco... Bueno, tenemos un hándicap en esta exposición que vamos a presentar, que la parte del 50, diría más, el 70% es audio. Bueno, aquí tenemos un problema serio, porque Rebeca diría, bueno, no regañaría seguramente a todos, porque es muy difícil concibir esta exposición que vamos a presentar sin la audio. Bueno, entonces, como no se va a enterar, espero, seguramente se va a enterar, pues la verdad es que me duele, me duele y empiezo por el final. O sea, hay que ir a ver la exposición porque entenderéis por qué esta exposición queda muy huérfana sin el audio. Ella viene del mundo del audio, del cine, del vídeo, del performance, y entonces la imputamos de una manera un poco salvaje. Pero es lo que tenemos y entonces voy a empezar con una cita suya. Durante el embarazo experimenté mi cuerpo como un entorno, mi cuerpo como un anfitrión que albergaba una suerte de elemento parásico. El título de la exposición de Rebeca Glover, bueno, voy a presentar rápido a Rebeca Glover, es la última incorporación a la galería. Nos enamoramos de ella cuando la visitamos en Londres. Y la galería que generalmente, cada vez un poco menos, pero originariamente nace como, queríamos dedicarnos luego los caminos del arte, como los del señor de Benzeneños Cortables, a la pintura, pintura que hicimos nosotros, la pintura contemporánea. Bueno, pues como veréis, aquí de pintura va a haber poca, porque hay escultura, audio sobre todo, y dibujo. Pero cuando la visitamos y la conocimos, no pudimos menos que nos quedamos completamente fascinados con ella y casi nos daba igual si pintaba o si cantaba. Lo que queríamos era incorporarla a la galería. Es joven, tiene 36 años, y bueno, es en el mundo del performance, del sonido, del vídeo, y también un poco del dibujo y de la escultura, porque sus esculturas, la parte más escultórica, más tridimensional suya, están siempre vinculadas al sonido. En este caso, parte de una experiencia muy personal, que es que se queda embarazado, y entonces, por eso lo de la cita, ¿no? Que alberga una suerte de elemento parásito. Es decir, ese ser que aparece dentro suyo, en su vientre, en su pancha, pues es un ser que tiene que negociar, que, por así decirlo coloquialmente, nos vamos a llevar bien porque los dos tenemos que tirar adelante. Yo te voy a dar los nutrientes, y te voy a dar el oxígeno, la sangre, y tú me vas a dar, pues, un nuevo ecosistema. Mi individuo ya no va a acabar solamente en mi parte, como individuo constituido, y va a haber la redundancia individual, aunque podamos ir cambiando, sino que voy a formar parte de un ecosistema. A partir de ahora, va a haber dos seres que van a estar en conjunto, y ella siempre habla un poco, que ahí viene lo del audio, que todo esto genera como una polifonía de sonidos y de sentidos. Al mismo tiempo, dejas de ser una persona individual y empiezas a ser otra cosa, que no sabemos muy bien qué es, porque el título de exposición es, al borde de lo que no era, era yo, y no es un juego de palabras. Si lo analizamos bien, entenderemos perfectamente el sentido muy buscado del título. No voy a dar una clase de ciencias naturales, porque todo esto ya lo relaciona con los otros ecosistemas, como es el mundo de los líquenes. Muy rápidamente y muy sumeramente, para que luego tengamos las piezas, diremos que los líquenes no son individuos, sino que están siempre formados por el hongo y una ala. Y las diferentes, hay 15.000 líquenes en todas las partes del mundo, tanto si es en el Ecuador como en el Polo Norte. Es decir, son seres, vamos a llamarlos de esta manera, son organismos, no individuos, sino que siempre, por ejemplo, ahora Elisa acaba de poner un líquen. Un líquen, en este caso, que lo tenemos en la galería, colgado un poco de arriba del techo, para darle un poco este efectismo de no saber muy bien qué es, este organismo que no es un individuo, sino que siempre estará formado por un hongo y una alga. Y a partir de ahí, en una relación de beneficio mutuo, como sería en el caso de la madre y el hijo, que los dos, para salir adelante, tienen que beneficiarse de los diferentes aspectos de la naturaleza, por los sustratos, el oxígeno, el agua, el líquido, todo, pues van a ir creciendo. Los líquenes tienen otra parte. Ella trabaja, lo ha llevado al ecosistema de los líquenes y los hongos, porque tienen, saliendo mucho de las distancias, algo parecido a lo que sería el ecosistema que confluye o lo que sería una madre y el futuro bebé. En este caso fue una niña maravillosa que se llama Aida. Lo bonito del trabajo de Rebeca es que partiendo de una experiencia muy personal, como es que la es embarazada, y un par de viajes que realiza las Azores y descubre un tipo de líquenes que luego en los dibujos que podemos ir viendo. Este es otro líquen, o sea, ahora lo que estamos viendo serían Hidra 1 y Hidra 2, que son dos tipos de líquenes. Este es el mismo que estaría sobre una peana, antes hemos visto que está colgado del techo. Y si vamos avanzando, esto es en la entrada de la galería, la vamos aquí a la derecha, y ahí vamos quizás al siguiente espacio. Todo esto que vais colgando por aquí, que es lo que he dicho que tenemos un problema, es el audio. El audio este, ¿de qué se compone este audio? Pues ella hace una grabación de su bebé cuando está durmiendo, y a partir de unas modificaciones, ampliaciones y cambios de sonido, un poco, lógicamente, disminuyéndolo, o amplificándolo, o disminuyéndolo, o haciendo conjuntos de sonidos, va creando esta atmósfera que es esencial. Nosotros en la apertura teníamos un problema, teníamos un cartelito como diciendo que lo recomendable sería que se escuchara en silencio. Y lo podéis imaginar, ese día de apertura era como una utopía. Lo bonito de esta exposición es que a nosotros nos encanta ahora cuando viene la gente de uno, de dos en dos, o de tres en tres, ¿qué hay? El silencio habitual que hay en una galería, que a mí me parece que es de lo mejor que todavía queda en el mundo, el silencio de las herencias es lo de una galería, y puedes contemplar, en este caso, escuchar, bueno, en fin, casi con una mística, pero de una manera muy limpia, esta exposición. Aquí en la derecha tendríamos un hongo, este pequeñito que hay aquí, y en el fondo un dibujo, este mismo, que tendría que ver un poco con todo esto, con seres y ecosistemas, en el cual ponen un poco en duda también la identidad, porque son seres y sistemas fluctuantes que cambian continuamente. Hay un dibujo, una de las obras que luego veremos al final, que es de un líquen que crece en las, ahora que está un poco, desgraciadamente, no de moda, pero de actualidad, perdón, no de moda, de actualidad, lo del volcán, que crece en, solamente crece en las azores, en sustratos de tierra volcánica, y que para su supervivencia, para el aporte de sus nutrientes, tiene que romper esa roca. Ese es el tipo de líquen más radical en el sentido de que o soy yo o es el sustrato. Esta pieza de aquí, que se llama polifonía, de la izquierda, la que estabas viendo, la más grande, esta es. Esto serían las hifas, que las hifas son, en un hongo, habría como dos partes, hablándolo muy rápido, serían los conductos y los espacios donde a través de ellos llegarían también los nutrientes, el agua, el intercambio en este caso, de los nutrientes y del agua, y irían a la parte de arriba, que sería el hongo, que sería la parte más visible cuando nosotros reconocemos un hongo. Bueno, todo esto, ella, lo interesante, aparte de que lo lleva mucho en el terreno natural, sería esta mezcolanza, este híbrido que hace entre la experiencia personal de lo que supone, lo que ella le llama parásito, porque en el principio no deja ser un parásito, es una cosa que no sabemos muy bien, sí sabemos por qué vino, pero no sabemos qué va a pasar con todo aquello, y ella notaba que su cuerpo se desafía. De alguna manera, los sonidos, los fluidos de su interior cambiaban completamente y ella lo ha intentado llevar un poco a un sistema ecológico, paralelos en la naturaleza, como es el tema de los líquenes. Igual, llevo mucho rato hablando y... Te quedan dos minutillos. Me quedan dos minutillos. Yo creo que lo tienes bien controlado, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que intenta es eso, llevar todo su sentimiento. No, lo que quería decir antes, porque lo que me gusta es que no cae, diríamos yo, no cae, lo que puedo caer yo, explicándolo, que sería una clase de naturaleza, explicándolo sobre el tema de los líquenes, sino que intenta llevar el sentimiento. Para ella es muy importante, por ejemplo, decir, al final, nos dice qué significa escuchar a través de un cuerpo compartido. Ella tiene un especial, por eso es un caso como el Mundo del Audio, escucha franjas de sonidos que a lo mejor a otras personas les es complicado, ¿no? Entonces, ella, esta pregunta de decir cómo oigo a través, no ya de mí solo, individuo, Rebeca Glover, sino de ese parásito que ha entrado en ese momento y cómo lo escucho y cómo lo siento y cómo se puede, qué significa estar en la agencia, en la agenda de un ecosistema de que de golpe porrazo entra en mi ser y cambia mis sonidos, mis ruidos, todo, absolutamente todo, ¿no? Bueno, en esa tensión de deshacerse el individuo o la identidad propia ya constituida como una mujer y que queda fragmentada por la incorporación de un ser de lo que luego será un ser nuevo, en este caso una niña maravillosa, pues lo trabaja. Insisto en el tema del audio, es importantísimo escucharlo, o sea, todo este pequeño rollo que se ha pegado y la exposición que veis aquí es como hay cosas que hay que sentirlas, ¿no? Dicen que para que la piel es como una de las cosas que si te tocan cambia la manera que percibes a la otra persona, ¿no? O sea, el amor dice que lo más importante es tocar a alguien, esto es un poco lo parecido. Si no lo escuchamos nos queda un poco... Este en concreto es uno de los... el último... es uno de los líquenes que explica es tipo arbustos que ella dibuja simplemente y que coge pigmento, se me había olvidado, ¿no? La parte técnica ya coge pigmentos de estos líquenes en las azores, los tritura y luego a la hora de dibujar hace este guay con lápiz y las partes más redondas, interiores, es donde incorporaría estos pigmentos, estos pigmentos que vendrían del machacar de un líquen que en este caso es esto que os he dicho antes que para que ellos sobrevivan tienen que destrozar la roca en la que se siente. Ahora sí que me he pasado los dos minutos, perdón. Muchísimas gracias, muy interesante. La verdad es que la obra de Rebeca es maravillosa y como tú dices tiene muchas sutilezas y muchas lecturas así que felicidades por la expo. Le quiero robar tiempo a Mira. Mira, qué tal, buenas tardes. Gracias por apuntarte también. Y sobre todo que acabas de llegar de Basel y supongo estarás hecho polvo. Un poco, pero no, puedo aguantar. Bueno, tiene una exposición también maravillosa de Esther Ferrer así que nada, cuéntanos. Bueno, pues es una exposición como muy pensada porque llevamos trabajando en ella bastante tiempo. Era una de las exposiciones que en un principio queríamos haber organizado la temporada pasada pero que por el motivo de la pandemia pues decidimos retrasarla un poco porque nos parecía una exposición fantástica sobre todo sobre todo por la generosidad que tuvo Esther a la hora de dejarme seleccionar las obras y bueno, cuando la vimos montada pues la verdad es que nos entusiasmó a todos. Es una exposición muy particular porque si verdaderamente en las últimas exposiciones institucionales de Esther Ferrer siempre se intentaban dividir de alguna manera los diferentes medios que ella utiliza en su obra. En este caso lo que hemos hecho ha sido todo lo contrario. Están absolutamente los cuatro medios o las cuatro patas que podrían definir el trabajo de Esther Ferrer. Es verdad que hay un par de piezas que son increíblemente bueno, todas las piezas de Esther Ferrer son conocidas pero hay dos de ellas que sí que son muy conocidas porque estuvieron en la exposición que le realizó el Reino Socía hace ya unos años. Esa pieza es el piano que veis aquí nada más entrar a la galería que es una pieza que además reúne como el pasado y el presente de la propia Esther Ferrer. Es una pieza que estaba en una de las salas en el Reino Socía que además es una pieza interactiva porque se le invita al público que la toque. Entonces si alguien viene a ver la exposición y sabe tocar un poco de piano le permitimos a la gente que toque. Durante el fin de semana de apertura sí que contratamos nosotros a un pianista para que tocase un poco durante los días de apertura y fue francamente un placer ver una exposición al mismo tiempo que oías a un pianista tocar una pieza que había seleccionado la propia artista. En este caso es una pieza que se llama Pianos a Ti que en homenaje a Eric Satie está enamorada de Eric desde hace tiempo y lo que decidió fue hacer coger al parecer según nos cuenta Esther Eric Satie era uno de los compositores que constantemente incluía muchas anotaciones en lo que eran sus partituras y ella reúne hace una búsqueda intenta encontrar escaneados de las partituras de Eric Satie y lo que decide hacer es escribir en toda la superficie del piano esas anotaciones que Eric Satie hacía en sus propias partituras. Al mismo tiempo pues como presentábamos el piano como una de las piezas principales de la exposición que yo la relaciono también con el propio performance porque ahí está ella dibujando y pintando perdón dibujando no escribiendo todo lo que son las anotaciones también tiene una parte como aparte de esa parte interactiva una parte móvil hay dos dibujitos en la parte trasera del piano que también les hemos querido incluir porque ella tiene como dos piezas más en relaciones al piano esos son un piano alado y un piano con paraguas ese piano alado es un piano que ella se imaginaba que nunca ha sido realizado de hecho ella se imaginaba que cuando la gente estuviese tocando el piano pues que esas alas se abriesen y se cerrasen igual que con el piano con el paraguas que ella lo que intenta es que en algún futuro se hagan esas dos piezas y que el piano también perdón y que el paraguas de alguna manera se abre y se cierre mientras el pianista está tocando yo creo que son unas piezas que nos llevan también a esa vinculación de Esther Ferrer con esa parte más surrealista con esa parte más performance que ella tiene entonces ahí nos parecía una buena introducción a la propia exposición de la galería también si te vas un poquito más a la izquierda un poco impelina antes voy a decir dos cosas sobre la pieza que estaban en la sala anterior que son para dar introducción un poco decidimos también en que ya que estaba el piano ahí está perfecto ahí está el piano a la hora de seleccionar las obras nos parecía muy interesante también mostrar esas manos esas manos que tocan el piano pero que en este caso están compuestas por dos collages donde aparece el retrato de Esther Ferrer y una radiografía de las propias manos del artista entonces ahí entramos y nos sumergimos un poco a otra parte de la exposición que es el autorretrato tenemos una pieza que se ve en todo el pasillo que se llama autorretrato en el espacio que es esta que estáis viendo ahora que de ahí ella tiene tres versiones una primera versión que fue la que se presentó en el Reina Sofía es su cara que va de blanco a más oscuro pero vuelve otra vez al blanco esta sería una segunda versión que es una que van desde el blanco hasta el negro y queda también una tercera versión que podemos intentaremos producir pronto que va del negro al negro eso bueno es una variación de lo que es su propio rostro ella utiliza cada cierto tiempo se hace un retrato y los utiliza constantemente puede volver a un retrato utilizado o realizado al principio de su carrera que un retrato de ella realizado hace mucho tiempo esta es una pieza de 1987 no es una pieza contemporánea actual pero la impresión sí que es de aquella época pero en cambio el montaje sobre aluminio y lo que se le ha marcado fue de este mismo año si te vas a la sala de al lado también hemos querido mostrar una pieza muy representativa de Esther Ferrer yo creo que es una de las piezas más contundentes dentro de todos los conceptos que utiliza Esther Ferrer en su trabajo que es la variación el rostro el paso del tiempo la memoria tiene también una connotación feminista porque es el propio retrato de la mujer el propio retrato del artista que cómo evoluciona a través del paso del tiempo y es una pieza muy 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 representativa porque si veis en la parte de la izquierda se presentan como la matriz de lo que luego va a ser compuesta la pieza en sí se presenta un retrato de la propia artista cada cinco años el primero es de 1981 creo que es el último si no recuerdo mal de 2014 y lo que hace es que corta este retrato por la mitad y luego une todas las partes de la derecha con todas las partes es decir va uniendo todas las posibilidades que existen tanto de la parte de la derecha y de la izquierda de cada uno de los retratos con el resto de los retratos en todas las piezas de Esther Ferrer donde se utiliza la fotografía como medio principal hay una cosa a destacar y es que no son nunca ampliaciones digitales sino que es todo analógico con lo cual es de una precisión increíble y tiene cuando realiza estas piezas siempre intenta tener la posibilidad de entrar ella no tiene laboratorio en su estudio pero sí que en París donde vive desde 1971 lo que hace es buscar laboratorios de fotografía que le dejen a ella verdaderamente entrar y estar presente en ese mismo acto de revelado entonces son revelados analógicos que luego ya van montados sobre aluminio y las enmarcamos etcétera si vamos a la siguiente sala vemos que lo que hemos hecho ha sido montarlo montar las piezas más casi como si se tratara de una instalación más que que si tratara de una pieza individual aunque sí que son piezas individuales y aquí vemos otra parte de su trabajo dos partes de su trabajo por una parte esas maquetas que son proyectos o prototipos para ser desarrollado a escala real donde siempre puedes poner cualquiera que te apetezca Elisa donde en este caso tenemos dentro de las maquetas que desarrolla Esther Ferrer tenemos también dos grupos uno que son como la que estamos viendo maquetas de números primos donde ella lo que intenta es hacer como en salas dibujos de los números primos pero donde el espectador de alguna manera pueda pisarlos y experimentarlos a modo de instalación y por otra parte realiza también una serie de maquetas que son como un clásico ya también dentro de la obra de Esther Ferrer que son esta que estás poniendo también es de números primos esa es más octogonal ok y luego las otras son números ya no están relacionados con los números primos sino que son maquetas realizadas con hilo ella empieza a desarrollar la utilización del hilo desde hace mucho tiempo porque para ella es lógicamente el poder pintar el poder dibujar en el espacio pero sin tener una excesiva materialidad sino que es como una pequeña línea que recorre el espacio y que de alguna manera el espectador podría incluso sumergirse estas maquetas de hilo y sobre todo tienen un antecedente que fueron todas las maquetas que decidió presentar el Guggenheim de Bilbao cuando realizó su exposición después de la del Reina Sofía donde seleccionaron algunas de las maquetas que ella tenía en formato pues eso prototipo y lo que hicieron fue desarrollarlas de forma real y son francamente una experiencia se mezclan también con otros artistas con los dibujos de otros artistas minimalistas y siempre suelen tener más de un color es decir suelen tener blanco y negro el hilo blanco luego lo pinta también de negro en este caso no se aprecia pero son tres colores porque también hay una parte de hilo en la parte más en la parte trasera que es blanco luego está el hilo amarillo y el hilo morado y luego también hablaros de la otra parte de la exposición que son los poemas de los números primos en este caso hay un tríptico que ha sido realizado sobre el lienzo y cosido posiblemente se trate de una de las piezas de números primos más grandes que ha hecho nunca estar Ferrer para esta también tiene un bueno un subtítulo que es el poema de los números primos sexy no sé verdaderamente en qué se basa el poema de números primos sexy pero crean como una especie de mares o de ondas que van cambiando aleatoriamente con el color del hilo utilizado en ese caso eran negros y rojos y por otra parte vemos otros números primos que ya no son sobre lienzo sino que son sobre papel pintados que yo que conozco el trabajo muy bien cuando los vi en su estudio en París no daba crédito por el nivel de trabajo y de elaboración que tenían estos números primos yo creo que Esther ha sufrido una transformación a la hora de elaborar estos trabajos y cada vez son como mucho más complicados muchos más ricos en colores mucho más costosos a la hora de realizarlos puedes poner cualquiera de ellos si quieres poner este ese en concreto bueno a ver el que quieras es este por ejemplo vale bueno en este caso como veis es un ya muy elaborado parece casi un circuito electrónico en este caso sí que ella ha escrito todos los números el 1 el 2 el 3 y luego ha ido marcando con diferentes colores los números primos y cómo se relacionan los números primos con otros por su terminación o por el comienzo del propio del propio número y como veis es un trabajo casi súper minucioso es verdad que Esther los hace ella y que de alguna manera no tiene una persona o un matemático ahí calculando los números sino que verdaderamente está ella ahí con su calculadora yo creo que estas piezas son fruto de todo el confinamiento y de toda esta época de pandemia porque creo que están más no sé son algo mucho más elaborado que hasta este que hasta ahora había realizado trabajar con los números primos para Esther ella siempre cuenta que parte del primer número primo que hizo que ya es a finales de los 70 partía de un sueño que tuvo que estaba soñando estaba en un mar lleno de números primos yo creo que el número primos para Esther es varias cosas por una parte es una forma es una terapia es una forma de concentrarse es una forma de estar en su estudio y también es una forma de sentirse conectada con el propio universo y también hay una parte que se une con esos conceptos que ella desarrolla más relacionadas con el azar con la variedad con las diferentes posibilidades que le dan el realizar un performa en directo para ella trabajar con los números primos es que es algo que no puede controlar incluso siempre cuenta cuando le entrevistan sobre los números primos que ni los propios matemáticos saben verdaderamente el orden de los números y que se trata de algo casi infinito me gustaría terminar si me pones alguna de las imágenes de los otros números primos cualquiera este negro que hay aquí al lado por ejemplo bueno este se ve una variación ¿no? es decir se ve ya no se ve lo que es el número primo constante sino que hay una síntesis del número primo y ha decidido solamente empezar e ir saltándose algunos de los números primos que van apareciéndose a partir del número los otros que hemos visto sí que partían a partir del número 1 pero en este caso en concreto parten del 743.025 ¿no? y lo que hace es que elimina muchos números primos creándose unas superficies blancas y negras y aquí tanto esta pieza como otra pieza que el blanco ha sido también rellenado por marrón lo que sucede es que se crean casi cuadros casi constructivistas casi con una referencia casi constructivista y sobre todo casi muy relacionadas con lo que es la imagen de un laberinto que tenemos ¿no? que es algo que Esther nunca había realizado ¿no? que tuviesen sus números primos como una referencia visual a mí es una exposición muy completa de Esther Ferrer porque de alguna manera siempre que explicas Esther Ferrer pues tienes que explicar las cuatro patas que conforman su trabajo ¿no? por una parte el performance por otra parte la utilización de la fotografía que es una constante dentro del trabajo de Esther Ferrer por otra parte los trabajos o los proyectos espaciales a través de las maquetas y por otra parte los números primos con lo cual para gente que tuvo la oportunidad de venir a apertura y de alguna manera no conocían el trabajo de Esther Ferrer pues pudieron ver en una sola exposición en una galería pequeña pues de alguna manera las cuatro patas que componen su trabajo porque lleva desarrollándolas al unísono desde hace mucho mucho tiempo ¿no? muy contento de esta experiencia con Esther pues muchísimas gracias Mira por la explicación y por todo he visto que Miguel nos había dejado vamos a empezar el turno de preguntas entonces si os parece aquellas personas que queráis preguntar lo podéis hacer a través del chat o simplemente encendéis el micrófono y la cámara para que os podamos ver tengo una primera pregunta para Aveo ya que Pepa ha escrito y ha contestado Tengo ya una primera pregunta para Pep de Miguel Las obras sonoras nos pregunta ¿están presentes simultáneamente donde todos los sonidos se unen uno con el otro o están presentadas consecutivamente? Si quieres aunque las has contestado por escrito para que se quede constancia nos lo explicas Pep Bueno pues es un poco esto ¿no? que se trata de una pieza formada por ocho canales de audio y el sonido empieza en uno de los altavoces y poco a poco se van incorporando progresivamente como lo explicaba antes con un modo de una polifonía en el cual se va conformando un sonido que englogaría todo y que al final dura unos 25 minutos y la pieza está en un continuo y con la respuesta en un ciclo continuo claro para tres minutos para un poco relajar un poco los tiempos lo interesante es que cuando entras una de las muchas preguntas es si es que es interactivo lo interesante esto no es interactivo es decir que tú vas empezando según en qué sitio de la están dispuestos por toda la galería y según en qué sitio empieza en qué momento del ciclo de los 25 minutos empieza uno y es de una forma polifónica se van incorporando todos hasta formar una pieza pero es una pena que no se oiga porque insisto es parte esencial de la ¿no se puede ahora oír el sonido Técnicamente uno de los problemas que tenemos es ponerlo en marcha porque hay que ir uno por uno todos los como comprendéis en el en el volumen y ponerlo ella dejó unas instrucciones muy precisas de los volúmenes a que se tenían que escuchar creo que lo más complejo de la exposición fue la parte del audio como es habitual entonces cada tiene que sonar en un volumen determinado y o sea que bueno la podríamos poner pero tardaría no sé si es tal como vamos de tiempo yo creo porque no solamente es yo creo que es el recorrido luego si habéis visto cuando te estabas enseñando un poco la expo la manera que están dispuestos los cables vistos negros también tienen que ver un poco con esos fluidos y esa forma orgánica del bebé y de los ecosistemas volvemos a la naturaleza de los víctores y los hongos y creo que que esto yo creo que en el recorrer cuando estás recorriéndolo y escuchándolo el puzzle va cogiendo podríamos poner el sonido pero yo creo que el recorrerlo también se siente es interesante Muy bien como veo que no hay preguntas voy a preguntar ya sabes que me gusta mucho preguntar y como sabéis también yo estas charlas las suelo organizar un poco para animar a la gente que empiece a coleccionar y que sobre todo tengan ese contacto directo con la galería con el artista entonces mi primera pregunta sería para Enrique Enrique un poco desde tu punto de vista como galerista ¿qué destacarías de Federico para una persona con este perfil que quiere empezar a coleccionar? No se te oye ¿ahora? Sí Al margen de toda esa parte de reinterpretación de la naturaleza que puede hacer él yo destacaría para una persona que empiece la parte puramente pictórica y visual creo que son unas obras muy atractivas con una parte de elaboración muy importante para una persona o una persona o un artista de 30 años lo cual no es pensar que hay una parte de taller muy fundamental sino que hay una capacidad de crecimiento enorme pero que ya de momento la lleva a un punto muy disfrutable creo que es una exposición también muy sensorial como decía que hay que estar allí y sentirla por eso tampoco he incidido mucho en la visita porque es importante ver el juego de colores las interacciones y las texturas esa sería mi mi consejo Muy bien Moisés Sí Elisa dime Sí que un poco la misma pregunta o sea porque porque tú como galerista que representas la obra de Elvira ¿por qué la recomendarías como para para una persona que quiere comprar o coleccionar su obra? Bueno vamos a ver es que con Elvira se dan dos circunstancias que no son habituales que es que quien le gusta el trabajo y lo compra es tanto como el iniciado el coleccionista iniciado como el coleccionista ya consagrado o sea Elvira ha entrado en el arte de una manera vamos muy como ella se encuentra muy cómoda en esa postura es un artista todavía joven ¿verdad? vamos yo considero que no es tan joven como un artista de Enrique que vamos me ha dejado impactado se ha impactado total porque 30 años y con esa mano y con esa actitud ¿no? ante la obra pues en fin es de resaltar y Elvira lo que tiene es esa extracción que es como no sé si está bien dicho pero es como fácil ¿no? o sea ella no aboceta no pinta pinta directamente sobre el lienzo esboza vamos a decir únicamente la forma y sobre ella esa forma la va la va pintando o sea es esa extracción que todos que a todos nos gusta que a todos nos parece como y luego por supuesto tiene los precios de un artista joven también es algo que está claro que la gente lo aprecia mucho y más en los tiempos en que vivimos iniciar obra con una pequeña colección una gran colección que luego será una gran colección con artistas jóvenes yo creo es la mejor manera de empezar a coleccionar si yo creo que además coleccionar arte de tu época de tu generación y de tu momento pues siempre es como más así interesante yo voy a hacer una película una pregunta políticamente incorrecta ya sabéis que nos gusta mucho hablar de precios pero yo prefiero hablar de precios más o menos en que desde que ¿qué precio nos podemos empezar a plantear comprar obra de Rebeca? pues precios también muy ella tiene 36 años estamos hablando de los dibujos que están a 600 euros y la pieza audio a 6.000 es una franja que irían las esculturas pues en 3.000 las más pequeñas 1.200 6.000 6.000 perdón 6.000 yo creo que es más o menos un poco la línea que lleva en las tres tanto Federico como Elvira como Rebeca estamos hablando de esas horquillas y yo creo que son preciosos bastante para artistas que se les ve de calidad y que tienen bastante proyección y que se les van a ir que van a ir a más en el caso de Esther mira ya estamos hablando de otra liga porque Esther ya es una artista consagrada con un reconocimiento internacional y con obra en museos pero bueno también la misma pregunta ¿por qué coleccionar obra de Esther? Bueno yo creo que en el caso de Esther y hablando también de lo que acabáis de comentar sobre los precios yo creo que Esther es una artista muy barata pero porque ella quiere serlo es decir yo tengo que reconocer que tanto yo como otras galerías con las que trabaja es francamente una pesadilla poner precios con ella porque no hay manera de subir los precios creo que también es una actitud creo que también es una forma de mostrarse ante la vida y de ser muy coherente como se llama ella considera que bueno no está regalando el trabajo pero al mismo tiempo piensa que no una persona tiene que tener excesivamente mucho dinero como para poder acceder a uno de sus trabajos entonces hay un rango desde 8.000 hasta van subiendo 25.000 pues piezas de 40.000 etcétera pero todas esas piezas que son ya de precios más elevados inevitablemente dieron mucho trabajo y mucha producción detrás eso hace también que sea un artista que inevitablemente es fácil de vender mucha gente de repente le dice mandar la lista de precios y dicen pensaba que era mucho más caro pero creo que es un compromiso que tiene la propia artista con su propio trabajo en el caso de Esther Ferrer pues si alguien quiere coleccionar pues lógicamente ya es un valor seguro usted ya no tiene que demostrar al mundo en que consiste su trabajo y lo coherente y seria y constante que ha sido la hora de elaborarlo está en todas las grandes colecciones pero ya no eso sino yo creo que un artista su precio se establece a través de las exposiciones individuales institucionales que ha realizado y en el caso de Esther pues ya no le queda más que hacer es decir ha hecho una exposición en el Bruno Sofía en el Bruno Ging de Bilbao en el Magdal de París en el Banco de la República y de alguna manera pues es un valor seguro si alguien está pensando pero también te tiene que gustar porque no es un trabajo fácil la gente no compra retratos ¿no? la gente tiene solamente las grandes instituciones son las que te compran las obras donde aparecen retratos de ella ¿no? o coleccionistas muy muy específicos el coleccionista que va por algo más estético inevitablemente pues se va por los dibujos o los lienzos de números primos pero yo creo que empezará si una persona que está empezando empieza coleccionando un pequeño Esther Ferrer pues eso ya marcaría para siempre el curso y el desarrollo de su colección pues muchísimas gracias a todos como somos de horario germánico y son las nueve y aquí todo el mundo se va a tener que ir a cenar yo creo que a no ser que queréis comentar vosotros algo sí yo quiero comentar que cada vez que me invites a una charla que por favor me invites con los mismos que has invitado ya sabía yo que os iba a gustar este paseo por Doctor Furquette no tengo ningún problema en charlar con ellos tres vamos durante horas sí no es un placer la verdad muchísimas gracias animaros a todos los que estáis ahora conectados y bueno los que posteriormente verán este vídeo que difundiremos también que os paséis por las galerías que es una gozada poder pasear por Madrid por la zona y disfrutar de las exposiciones y a todos aquellos que no podéis ir físicamente bueno pues siempre tendréis nuestros recursos que tenemos en nuestra página web o las páginas web de las galerías y animaros a que seguís amando y disfrutando el arte muchas gracias a todos otra vez nos vemos prontito muchas gracias a todos gracias y gracias por conectaros gracias Elisa gracias chao adiós chao